de la Corte Constitucional. Claro, vamos a respetar como corresponde el pronunciamiento de la Corte Constitucional. La Corte se ha pronunciado, se ha pronunciado aceptando parcialmente este planteamiento de juicio político contra el Presidente de la República y el Presidente también a través de un comunicado, ya lo hizo público, se va a defender, va a defenderse frente a este juicio político, pero lo más importante de esto es que quienes plantean el juicio político tienen ahora que probar. Un peculado no es un tema así nomás, se tiene que sustanciar y se tienen que presentar los elementos de valor para que pueda ser sustentado este juicio político ante la Asamblea. ¿Cuál es el rol de la bancada oficialista dentro de este juicio político? Ustedes como asambleístas cercanos, en este caso al gobierno, ¿qué pueden hacer o qué van a hacer, mejor dicho? Bueno, lo que a nosotros nos corresponde es también mirar que se siga todo el debido proceso. Es importante indicar que se tiene que seguir un proceso como corresponde, es decir, no puede tener este proceso un tratamiento particular y singular respecto de los otros juicios políticos. Debe pasar a la Comisión de Fiscalización, debe seguir todo un proceso y para eso tenemos 45 días. ¿Y buscar votos también? Bueno, esa no es nuestra tarea. Me parece que esa tarea es un acto de conciencia de cada legislador de mirar si es que esta es una acción y una salida necesaria para el país. En realidad, en medio de todo lo que está viviendo el país. Pero en este caso, ¿ustedes no harán estos acercamientos con las otras bancadas? Por ejemplo, la izquierda democrática o cierta fracción de Pachacuti que no estaban de acuerdo con la muerte cruzada y también cuestionaban la legitimidad de este proceso de juicio político. Bueno, los acercamientos son permanentes. Platicamos y conversamos todos los días con los legisladores. Pero mucho más allá de eso, han sido ciertos actores políticos que sí se han acercado a decirnos, nosotros no creemos que esta es una salida para el país en medio de todo lo que estamos viviendo. Un tema de inseguridad, un tema de ataque de estas organizaciones criminales a los representantes de los hospitales médicos a nivel nacional, porque ya no ha sido únicamente Guayaquil, pasó también ya en Esmeraldas. Así como también el embate de la naturaleza, esta alerta ya que va escalando por el volcán Cotopaxi y también una posible amenaza nuevamente en la UCI. Ahora, ¿se rompió ya definitivamente la relación ejecutivo-legislativo con este juicio político que ya va porque va? No, a ver, tenemos que entender lo siguiente. Este juicio político, si bien es cierto, es histórico en lo que va a dar la historia, en 90 años, marca evidentemente un hito en la historia de la política ecuatoriana, pero es también una prueba de cómo un sistema democrático debe funcionar. Lo que estamos nosotros mirando es que sí debe funcionar un sistema democrático. Este equilibrio y este equilibrio de poderes, este balance que debe existir de pesos y contrapesos, tanto del legislativo como el ejecutivo, un sistema democrático, así debe funcionar. Ahora, ¿qué es lo que corresponde? Que se siga un proceso que corresponda y que el presidente se pueda defender. El presidente ha dicho yo quiero, y él además, él ha citado que él va a asistir a la Asamblea Nacional para presentar sus pruebas de descargo. Ahora, ahí claro, ¿no? Ese es un escenario político, por eso digo, ahí tiene que ver mucho la conciencia y el raciocinio de cada legislador. Estamos ya a dos años, a dos años ya casi, casi que entrando a una ya nueva campaña política electoral para un nuevo proceso de elección de mandatario, pero ahí tenemos que ver qué es realmente lo que va a pesar en la decisión de los legisladores. Ahora, asambleísta, también hay otro escenario y también hay otro recurso democrático y constitucional que es la muerte cruzada. ¿Eso está sobre la mesa y es una opción? Sin duda, sin duda. Es una decisión que tiene el presidente. Yo lo decía hace días, el llegar a este escenario de juicio político, que ahora la Corte ya ha dado paso con algunos elementos que también hay que conversar, pero también llegar a un tema de muerte cruzada sería una señal de debilitamiento y fracaso de la democracia en el Ecuador, porque estamos diciendo vámonos todos a la casa porque no hemos servido y no hemos estado a la altura de los ecuatorianos. Eso puede ser de acuerdo a los temas políticos y criterios políticos de diferentes actores y sectores, pero ya a nivel de análisis profundo en un sistema democrático, esa es una señal pésima para el país. Pero sobre eso, cuéntenos, asambleísta, en la legislatura, ¿hay miedo de los parlamentarios de esta muerte cruzada que es decirles se van a la casa? O sea, se escuchan los pasillos que eso diría, mejor no apoyar el juicio político porque sabemos que hay recursos del presidente y nos podemos ir, hay ese temor. A ver, existe un temor por un sector político que sin duda ellos están mirando sus agendas personales. Nosotros creemos que esa no debe ser la mirada y la lectura. La muerte cruzada nunca ha sido utilizada como el presidente de la república como un chantaje y tampoco será utilizada ahora, porque para eso ya lo hubiera aplicado. Sin embargo, es una herramienta que el presidente lo tiene porque así lo determina la constitución. Se dicen muchas cosas sobre la muerte cruzada, que se necesita autorización de la Corte Constitucional, que tenía que verse aplicado antes de que la Corte falle. Todo eso es falso. El presidente de la república puede aplicar la muerte cruzada incluso cuando estemos votando el día de juicio político. Es decir, hasta que falte un voto, el presidente puede en ese instante firmar y decretar la muerte cruzada. Ahora, mencionaba hace poco también el tema este de los tiempos, hay 45 días hasta que pueda llegarse a este eventual juicio político, pero esto también podría coincidir con el cambio de autoridades dentro del legislativo. Y aquí, ¿cuál sería esta postura? ¿Cuál es este interés? Porque por ahí se menciona que el Partido Social Cristiano y también UNES están disputándose esa posible presidencia dentro del legislativo. A ver, lo que nosotros decimos y reiteramos y sobre todo hacemos ese llamado a la ciudadanía es estar expectantes de cada uno de sus representantes de la legislatura. Ahora todo mundo hace el llamado. Yo veía el día de ayer, bueno, ya la madrugada de hoy, unos comunicados de algunas organizaciones, como la Conay decía, la mirada está en los 137 legisladores. La mirada está en los 137 legisladores. Cada sector queriendo incidir en la decisión de un legislador. Me parece que la decisión de un legislador, de un parlamentario, debe ser el interés nacional por sobre todas las cosas. Más allá de que si me voy a reelegir o no me voy a reelegir o que si me voy a la casa o no me voy a la casa o que puedo, digamos, yo sacar provecho de este momento. Debemos empezar a pensar como país. Eso es lo que la clase política no termina de entender. Que debemos poner por sobre todas las cosas los intereses nacionales. Ahora, estos llamados de atención que se hicieron incluso, esos llamados de atención amenazantes que se hicieron ante la Corte Constitucional para que falle de una forma u otra, eso primero deja también un tema para poderlo debatir en el futuro. Pero al empezarnos a decir, nosotros estamos atentos a lo que ustedes vamos a hacer. Nosotros también le decimos, usted, en lugar de estar incidiendo, queriendo incidir a través de cuatro o cinco legisladores que tienen la Asamblea Nacional, que claramente han sido muy parcializados respecto del correísmo, votan con el correísmo, ni siquiera con temas tan sensibles como los que realmente corresponden a movimiento indígena no han sido capaces de apoyar. Han tenido archivada la ley de comunas desde el año que se posesionaron, desde el año 2021 hasta que llegamos nosotros y pudimos promover esto. Pero más allá de eso, estas organizaciones políticas lo que dejan entrever son sus intereses personales. Pero, asambleísta, entonces, ¿ustedes sienten que hubo presiones externas, quizás para la Corte, y que las puede haber en las votaciones del juicio político? Las presiones ya se han dado. Recuerda usted que en junio del año anterior a mi casa llegaron un grupo de manifestantes para incidir en mi votación. Y eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar porque eso se ha repetido ya ahora en la Corte Constitucional y estamos seguros que se va a repetir también en este proceso. Lo que hemos llamado, evidentemente, es a cada uno de los legisladores para que realmente prevalezca ese acto de construcción. Un voto es, evidentemente, la expresión más propia de un legislador. Le llama la atención que usted, hace unos días, propuso que los asambleístas donaran el 50% de su salario para los damnificados por el terremoto. Esto finalmente no se cambió en el orden del día y no se lo abordó. Pero estamos hablando, o sea, por un lado, no hubo este apoyo a esa propuesta ciudadana. Pero, por otro lado, dicen que este juicio político es porque la población lo está solicitando. ¿Encuentra algún tipo de incoherencia ahí? Sí. Lautaro, está muy claro. Está muy claro. Cuando nos dicen que hablan por los ecuatorianos es falso. Hablan por ellos y por sus intereses. ¿Cuáles son? No lo sabemos. Cuando ellos dicen que representan a los ecuatorianos y que se preocupan, que el gobierno es un indolente y el día martes, por ejemplo, estábamos hablando de una resolución respecto del tema de la UCI y decían que debe haber atención. ¿Cómo fueron capaces de bloquear una propuesta del orden del día que además era voluntaria y era por una sola ocasión? Una propuesta que nació desde mi despacho respecto de la donación por una vez del 50% de nuestro salario. No podemos ser indolentes. El gobierno tiene que hacer su labor. Sí, dejemos de que el gobierno haga su labor y ellos tendrán que responder por sus actos. Pero nosotros como legisladores tampoco podemos estar fuera de lo que está pasando con nuestros hermanos de la UCI. Así que todo eso fue suspendido y fue bloqueado. Porque claro, las agendas de estos actores políticos que ahora, hoy por hoy, por el momento son mayoría, no están realmente cercanos a la gente, sino más bien están enfocados en destituir y mirar cómo hacerse del poder. Ahora, asambleista, ¿cómo entender esta legitimidad que podría tener la decisión que tome la Asamblea? ¿Ya está a cargo de este proceso que es tan importante y que tendría tanta responsabilidad en una legislatura que tiene el 4% de aceptación? ¿Cómo podemos entender eso? ¿Es legítima la decisión que tome? Bueno, la Corte Constitucional se ha pronunciado y ellos hablan también de la legitimidad. Debemos entender que precisamente en un sistema democrático, una oposición es un actor permanente en la democracia, pero una oposición que ataca permanentemente y que obstruye el plan de desarrollo, como lo ha venido haciendo esta oposición en la Asamblea Nacional, también debe entender que existen límites y en este escenario político lo que ellos dicen es que pesan los votos. Nosotros creemos que debe pesar la razón, el debido proceso y esto es lo que el Ecuador realmente debe vivir en un nuevo proceso después de más de 10 años acostumbrados a que todos pensamos igual, a que las autoridades fallaban con la disposición de un tuit. Y hoy podemos ver igual, que esos tuits todavía siguen teniendo peso y sobre todo siguen amenazando a ciertos actores. Mi última pregunta para acabar. ¿Cuál es su lectura de lo que va a suceder? O sea, ¿podemos ya anticipar según su opinión qué va a pasar? Lo que va a pasar es que difícilmente existan los votos para destituir al presidente. Difícilmente. Difícilmente es lo que yo creo, es lo que nosotros creemos de múltiples conversaciones que tenemos con algunos sectores políticos, puesto que una cosa es presentar un juicio político que incluso alcanzó 58 firmas, recuerdo usted, que incluso con los alternos. Pero otra cosa es ya sentar un precedente y sobre todo presentar las pruebas de algo que se le acusa como un peculado. Así que difícilmente exista eso. Eso no es el interés de los ecuatorianos. Los ecuatorianos necesitamos reactivarnos. Imagínese que ha subido más de mil puntos desde octubre del año anterior el riesgo país y eso se traslada en afectación económica para todos, no únicamente para los empresarios, para los inversionistas, sector laboral. Al final del día eso es dinero y el dinero lo terminamos pagando todos los ecuatorianos. Muchísimas gracias, asambleísta. Blanca Zacancela del bloque del Acuerdo Nacional. Estuvo con nosotros de Noticias 7. Gracias por estar aquí esta mañana. A ustedes. Gracias, Lautaro. Continuamos con más información después de esta pausa.